Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Bolsonaro confirma reunión con Añez y cuestiona el proceso en su contra. No se conoce el lugar y fecha de la reunión entre el presidente Jair Bolsonaro y la expresidenta Janine Añez. Se habla de que el vuelo hacia Brasil del avión presidencial fue el 11 de noviembre de 2019. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reveló que se reunió con la expresidenta Janine Añez, aunque no precisó cuándo ni dónde. Una fuente diplomática boliviana consideró que la confesión es una prueba más de que el gobierno de Evo Morales quería ser acabado por una organización internacional y que desde afuera se prestó ayuda a un golpe de Estado. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y seguimos en viaje. Vamos en vuelo con esta información. El periódico argentino Página 12 recogió las declaraciones de Bolsonaro y consideró que lo hizo en un acto involuntario dado su implicancia. La expresidenta de Bolivia, Janine, estuve con ella una vez. Es una persona simpática que está presa. Habría señalado el presidente mientras el medio sostiene que el encuentro fue secreto porque no hay nada oficial en una reunión bilateral. Bolsonaro añade, ¿saben cuál es la acusación contra ella? Haber cometido actos antidemocráticos. Según Página 12, en algunos canales de YouTube, bolsonaristas al parecer se percataron sobre la gravedad de los dichos del presidente sobre su cita con Añez y los retiraron del aire. Una transmisión en vivo ocurrida meses atrás. Una diplomática boliviana de quien el medio guarda en reserva su identidad sostiene que la declaración de Bolsonaro demuestra que hubo ayuda externa para sacar a Morales del poder y que Añez deberá explicar si acepta que hubo el encuentro bilateral porque así no lo informó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y ativen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Bueno, 10 de noviembre de 2019, un golpe de estado a Evo Morales en el tiempo nos lleva al actual momento cuando se inicia un juicio, por ejemplo, a Yanine Añez por presunto golpe de estado a Evo Morales, cuando Evo Morales insiste en responsabilizar a los Estados Unidos de haber estado al frente de este episodio histórico. ¿Cómo interpretar el episodio que viene para los bolivianos? Para los bolivianos el episodio que viene realmente continúa de alguna forma dándose el tema de una especie de cacería de brujas, podríamos decir, el cual, por ejemplo, en el caso de la exmandataria Yanine Añez, ya lleva más de nueve meses en encierro. Es una situación en la cual ha mermado incluso su salud y de la cual tenemos conocimiento, lo hemos dicho en varios reportes, que a nivel internacional hay instituciones que se han manifestado al respecto. Sin ir muy lejos, hace una semana pasada, más o menos, uno de los congresistas del Perú, Ernesto Bustamante, ha pedido revocar la injusta prisión que asegura, pesa contra esta exmandataria Yanine Añez. Esta carta la ha dirigido a los presidentes tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja de nuestro país. Y bueno, aclara que es respetuoso de la soberanía, la independencia de Bolivia, pero que hace este llamado a las autoridades bolivianas, tanto por el estado de salud como también por el hecho de que, de acuerdo a estas instituciones internacionales, no se están encontrando muchas pruebas respecto a la acusación. De hecho, el gobierno, mediante la fiscalía, porque hay una acusación también de parte de Human Rights que hace unos días atrás presentó un informe, la justicia boliviana está muy politizada y la justicia boliviana requiere cambios. La fiscalía ha presentado 17 testigos contra Yanine Añez, 14 de ellos son policías, son militares, y bueno, a esto han adjuntado por lo menos unas 70 pruebas documentales. ¿De qué hablamos? Hablamos, por ejemplo, de las cartas de renuncia que en el 2019 se dieron entre asambleístas y autoridades que estaban fungiendo en el poder del movimiento socialismo cuando era todavía presidente Evo Morales. La carta, por ejemplo, de Evo Morales, de su vicepresidente. Se habla también de informes de funcionarios de la Asamblea Legislativa Internacional precisamente en esas fechas y también de los resultados o los informes de operativos, de allanamientos que se han registrado también durante esa temporada cuando Yanine Añez ingresó como gobierno interino. Entonces se ha abierto el caso golpe dos. O sea, son dos casos que están empezando de investigación en contra de Yanine Añez. Golpe uno y golpe dos. Nueve personas están implicadas en este segundo caso que se ha aperturado por incumplimiento de deberes y resoluciones contra la constitución política del Estado. Precisamente por eso la semana pasada el ministro de gobierno ha realizado un comunicado en el cual ha expresado que durante estas semanas estaría por registrar un juicio oral contra Yanine Añez. Entonces hay un tema también de trasfondo político, Eduardo, que es muy interesante. Justamente en estas fechas, como es el 22, 22, 23, 24 de enero, son fechas en las cuales siempre hay cambios cada año. Se da un mensaje presidencial, se celebra el año del Estado Plurinacional de Bolivia y el gobierno realiza un mensaje en el cual hace todo una, podríamos decir, un informe al respecto a todos los avances que se han dado como gobierno. Y al mismo tiempo existen ocasiones en las cuales hay cambios de gabinete. Dentro de estos cambios de gabinete muchos ministros van a ser removidos. Aparentemente hay un descontento por parte de los movimientos sociales. Y precisamente se habla de que uno de los ministerios observados es el Ministerio de Gobierno. Es por ello que la oposición arguye de que el Ministerio de Gobierno está tomando esta actitud de acelerar todo este proceso contra Janine Áñez, precisamente para hacer una especie de, como lo dijo Página 7, un periódico, hacer buena letra con los movimientos sociales y mantenerse en este cargo. Entonces, a más del anuncio, no existe una fecha, no hay apertura de juicio, o sea, no se ha notificado a la defensa de Janine Áñez respecto a este tema. Y, bueno, a esto tenemos que sumar la presión internacional, ¿no?, que está pidiendo frenar de alguna forma el proceso. Porque, según ellos, el juicio no corresponde, como te decía al principio, ya que para Janine Áñez tendría que darse un juicio de responsabilidades. Situación que el movimiento socialismo niega totalmente, ya que ellos consideran que es un golpe de Estado y, como tal, debe ser tratada dentro de un juicio ordinario. Guau. ¿Cómo se aprecia la solidez de las instituciones en este momento en Bolivia para encarar el reto de dirimir y de hacer justicia en esto que tú has descrito? Muy complicado. Muy, muy complicado. De hecho, el año pasado, precisamente a raíz del informe del GIEI, también los informes de Naciones Unidas y otras instituciones que recomiendan que hay que, de alguna forma, cambiar el sistema judicial boliviano. Ha habido propuestas, han habido comunidades, o mejor dicho, grupos ciudadanos, como por ejemplo el del exalcalde de la ciudad de La Paz, Juan del Granado, junto a otros juristas, que han presentado un proyecto en el cual plantean recabar firmas, pedir que se transformen algunos artículos de la Constitución Política del Estado y, de esta forma, poder hacer una convocatoria, un referéndum para cambiar precisamente el sistema judicial y tener personas dentro de estos cargos, probos, personas que realmente vuelvan a despertar la confianza de la población en la justicia, porque la población ya no tiene confianza en la justicia. Como ven ahí también en las imágenes del ministro de Justicia, él también ha realizado una propuesta. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.